Un transportista nicaragüense se encuentra en aislamiento por ser sospechoso de COVID-19, según una prueba que le aplicaron las autoridades costarricenses. Nosotros tenemos un video donde el conductor incluso pidió una segunda prueba, porque hasta el momento él no se ha sentido ningún síntoma ni se ha desmayado como dicen los medios. Ya efectivamente, él pasó por los chiles, las tablillas, hicieron la prueba, y cuando él ya estaba de regreso, pues le dijeron que había salido positivo, lo retuvieron y lo tienen aislado. Él incluso mandó un video que les estamos entregando a ustedes, donde él se siente bien, y para probar, pues porque tiene sus ciertas dudas de que como no le ha dado ningún síntoma, pues que le hicieran una segunda prueba por si había un error humano, a fin de que se despejara la duda si era él o era otro. Yo soy el conductor nicaragüense que te arriesga el tráiler que venía de Panamá. Aquí en Cixahola no me hicieron ninguna prueba del COVID, eso me lo hicieron allá en la frontera de los chiles, en las tablillas, no presento ningún síntoma, aquí estoy aislado en una cabina, y desmintiendo pues todo lo que han dicho de que presentaba todos los síntomas, que me desmayé y todo eso. Altamirano expone por otra parte la problemática de la fila de furgones en la frontera nicaragüense. Tenemos el problema en la frontera de Peña Blanca de Nicaragua, que ya tenemos alrededor de unos 1.500 camiones que están retenidos, ahora sí es por la prueba del COVID, porque era difícil que los gobiernos respondieran a este problema, de estarle tomando las pruebas a los conductores y estar dándole ellos respuesta, cada 24 horas iba a ser imposible. Cuando por la frontera en Peña Blanca era un promedio de pasar 600, 800 conductores todos los días, no es muy fácil para decir a un gobierno que en un día, en 24 horas, va a tener 300, 400 respuestas de pruebas de COVID. Entonces hoy en la tarde están llegando respuestas de lo que se hizo el viernes. O sea, ya estamos hablando prácticamente de 72 horas para poder ingresar al territorio tico. Entonces eso ha hecho que la fila en Nicaragua ahorita esté de 20 kilómetros. Marcos Medina, Noticias 12.